Tiene la palabra la diputada Stilman, Mariana, para otro apartamiento del reglamento en relación a partidas presupuestarias de alimentación. Diputada Mariana Stilman, tiene la palabra. Sí, señor Presidente, buenas noches. Bueno, quiero solicitar el apartamiento del reglamento en virtud del inciso décimo del 127 para solicitar el tratamiento del expediente 6.088 de 2020 de mi autoría, acompañados por otros diputados de mi bloque. Está relacionado con las facultades otorgadas al Jefe de Gabinete, mediante el artículo 5 de la Ley 27.501 de Emergencia Alimentaria Nacional, en oportunidad de prorrogar la emergencia alimentaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2022. Considerando que, como ya fue mencionado en esta sesión, el Jefe de Gabinete únicamente se presentó el 30 de julio a cumplir con su obligación constitucional en esta Cámara y que está en evidente incumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. Resulta oportuno tratar este apartamiento ante la necesidad de conocer cuál es la rendición de cuentas que nos puede dar el Jefe de Gabinete, señor Presidente, en uso de estas facultades tan importantes que le fueron otorgadas por este Congreso Nacional. Señor Presidente, señor Presidente, gracias, señor Presidente. Le estoy dirigiendo la palabra a usted como al cuerpo, le agradecería que me observara y me escuchara. Sí, le estoy escuchando, diputada. Estamos coordinando la sesión con los secretarios de Cámara. Muy bien, continúo. Bueno, esta facultad de actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias destinadas a políticas alimentarias y nutricionales son facultades muy caras porque son delegadas por el Congreso Nacional a un Jefe de Gabinete que, como dije, no ha venido a rendir cuentas casi en ninguna oportunidad, solamente en una. Y en esa oportunidad le fue preguntado por los diputados de este cuerpo respecto de las políticas alimentarias y el manejo de dichas partidas, pero él mismo en el informe escrito solo hizo referencia únicamente al incremento, a las actualizaciones de las partidas destinadas a los comedores escolares. Pues bien, en el día de ayer, el diario La Nación publicó una amplia nota en la que se da cuenta que en los primeros 9 meses de este año se han destinado 94.461 millones de pesos para políticas alimentarias. Nada más y nada menos. Gran monto y grandes necesidades, por supuesto. Y de ese monto, 74.272 millones de pesos corresponderían a la tarjeta alimentaria según la nota del diario La Nación, porque por supuesto nosotros no tenemos ninguna información oficial. De este modo se trataría del 79% del total de la compra de alimentos mediante esta asignación. Y como dije, en la única oportunidad que contestó preguntas ante este Parlamento, solo se refirió a las partidas relacionadas con comedores escolares, que junto con los merenderos y junto con las licitaciones de compra de alimentos, que ya recordamos, tuvimos una muy mala experiencia en abril con 12 renuncias y una denuncia penal, integran el otro 21% de esos 94 millones. Es decir, que estamos sin poder controlar y sin saber cómo se manejaron las partidas por 74.000 millones de pesos al menos. Es así que presenté este proyecto de pedido de informe y promediando estas sesiones ordinarias que se estarían culminando en 40 minutos, entiendo que es necesario y fundamental tratar este proyecto por parte de este cuerpo en este momento, porque al menos estaríamos dando la posibilidad de cumplir con el artículo 100, inciso 11, de la misma Constitución, de producir los informes y las explicaciones, en tanto el proyecto solicita que se cite al Jefe de Gabinete junto al Ministro de Desarrollo Social y demás organismos competentes para que informen qué actualizaciones de partidas presupuestarias corresponden a la política alimentaria nacional ha realizado en uso de estas facultades, qué reasignaciones presupuestarias, reestructuraciones y ampliaciones se han realizado con dichos fines, a qué programas fueron destinados, los montos preventivados y devengados mes a mes en el programa 26, que es el que yo me refiero, y específicamente la asignación del inciso 2. Y por el otro lado, el valor de las prestaciones alimentarias como desayuno, almuerzo, merienda, refuerzo de merienda y cena, que en oportunidad del 7 de julio de este año, porque vengo siguiendo el tema y como no hay información oficial, hago pedidos de acceso a la información, el Ministerio de Desarrollo Social me ha informado que dentro del esquema del PNUD eran entre 10,80 y 30 pesos cada uno, pues nos interesaría saber cuál es la actualización que se ha hecho en base en la utilización de estas facultades. Así que mire, como decía un expresidente que el hombre es bueno, pero si se lo controla mejor, yo sé que nos adelantó el bloque oficialista que no iban a acompañar, pero quiero insistir, porque sería ante la falta grave del jefe de gabinete, que entiendo incluso que podría configurar un ilícito penal de incumplimiento de deberes del funcionario público, me parece que es una manera del oficialismo, de alguna manera, dar un gesto de transparencia y de institucionalidad. Así que solicito la aprobación del tratamiento de esta sesión y votación nominal. Gracias. Muchas gracias, diputada Stilman.